El Señor Señor, me rende un instrumento de la Vuestra Pache Lord, make me, make me an instrument of Your peace Tu piches odios, lasciar los seminarios y amores Lord, there is hatred, let me so know La Vecchia ferida, perdono La Vecchia di nubio, venere La Vecchia di esperanza Sperare, mi tiene resaltad La Vecchia di nubio, venere 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.